Muy buenas a todos, soy JuanMam6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos Hoy os traigo mis jugadores favoritos pero por línea, esto tiene una explicación No voy a hacer 11 jugadores favoritos, no voy a hacer un top Simplemente os voy a contar mi portero favorito, mi defensa favorito incluyendo pues eso Central derecho, izquierdo, lateral derecho, lateral izquierdo e incluso carreleros podríamos meter, no va a ser el caso También mi línea de medios favorita, ya puede ser medio centro, puede ser interior, puede ser extremo que juega en la línea de medios Y mi delantero favorito que puede ser pues eso, delantero, extremo izquierdo, extremo derecho que son jugadores más atacantes, segundo punta Y bueno pues vamos a comentarlos, si os gusta mucho este vídeo creo que puedo traer un vídeo un poquito más detallado En el que os cuente pues eso, mi 11 favorito, mis jugadores por línea que no están en activo porque estáis vídeos de los futbolistas que están en activo O cuando a mí pues lo que sea me interesa algún jugador pues lo puedo traer al canal Es decir, todos estos vídeos de los martes que son distintos, que son yo hablando a cámara directamente Sí que necesito que le peguéis un like fuerte para que yo vea que os gusta Y que al alejarnos un poquito más del contenido de camisetas os siga llamando la atención Y pueda seguir haciendo vídeos también en comentarios Dejadme para vosotros cuáles son vuestros jugadores favoritos por línea Y sin más, vamos a empezar Vale, lo primero que quiero decir es que no me he hecho ningún guión No sé exactamente las estadísticas de los futbolistas Simplemente voy a hablar un poquito de una forma subjetiva de lo que yo siento cuando veo a los jugadores Y por lo que a mí me apasionan y me gustan verlos cada domingo En la portería empezamos con un portero que me parece que está infravalorado O sea, el portero más infravalorado de toda Europa y me atrevería a decir de todo el mundo Y es nada más y nada menos que Samir Handanovic, el portero esloveno del Inter Que es verdad que está un poquito tapado en la selección por Oblak, cosa que entiendo perfectamente Pero aún así para mí está entre los cinco mejores porteros del mundo y nadie dice eso Es el mejor jugador del Inter de Milán, por mucho que esté Lautaro, Lukaku Por mucho que Icardi haya hecho buenas temporadas Por mucho que Antonio Conte haya realzado el equipo El que siempre ha estado ahí ha sido Samir Handanovic El futbolista que ha conseguido meter al Inter dos años seguidos en Champions Después de muchos años sin conseguirlo ha sido Samir Handanovic con sus paradas Y de verdad que si le veis cada domingo, si le veis en los partidos claves Es espectacular, además desde hace poco es el capitán del Inter Esta temporada de hecho en el calcio no jugó algunos partidos Creo que contra la Juve no llegó a jugar y se nota un montón O sea, es un futbolista que se nota mucho Y como digo, para mí por sus estiradas Que yo creo que es lo que más destaca, es un portero muy alto Pero que al suelo va genial Y luego pues a nivel de tapar El uno contra uno es muy bueno Y en el juego de ser alto pues también es bastante bueno Y para mí como digo, uno de los porteros más infravalorados Y el mejor futbolista del Inter Vale, evidentemente vais a ver Que yo voy a barrer mucho para casa En Italia el equipo que más me gusta es el Inter Entonces pues casi seguro mis futbolistas favoritos Van a ser del equipo al que yo más sigo ¿Cuál es el equipo que yo más sigo? El Getafe Y por eso a mí el central o el defensa en general Que más me gusta es Gené Daconam El central del Getafe El número 2 es el Kaiser Es espectacular Un futbolista que tú lo ves y dices A ver, sí Así por estadísticas, sin conocerle y sin nada Es rápido Pero es que es muy bajito Pero es que no me saca muy bien la pelota jugada De hecho yo cuando le vi Le mandé un WhatsApp a mi hermano La primera vez que yo vi a Gené Creo que fue en un Getafe Atlético de Madrid Que quedaron 0-0 de pretemporada De las primeras veces que yo iba al campo ya siendo socio Y le dije a mi hermano Oye, este central que ha venido Es muy bueno, es muy rápido Pero con el balón es un auténtico desastre ¿Qué pasa? Que ya sabemos que el Getafe No suele tener mucho la posición del balón Y menos en su propio campo Entonces esa desventaja que tiene Gené No se nota en absoluto Y lo que sí se nota Sobre todo para mí Por lo que destaca más Gené Es por su anticipación O sea, es un futbolista Que anticipa muchísimo Es un futbolista muy rápido Que va al corte muy bien Y por supuesto también Su juego aéreo Pese a medir 1.78 1.79 Gana un montón de duelos aéreos Y todo es por saber anticiparse bien Por saber colocarse Por saber cuándo saltar Tiene una lectura de juego muy muy buena Y sobre todo Creo que es algo vulgar Y que a veces Como que no queda bien decirlo A la hora de hacer un análisis Pero creo que es la realidad Y es que Como suele decir vulgarmente Le pone muchos huevos Traduciéndolo así En un ámbito un poquito Más académico Pues es un futbolista Muy muy intenso Que es a mí lo que más me gusta Cuando el Getafe Tiene que hacer esa presión alta Porque para muchos Pensáis que no Pero el Getafe Hace más presión alta Que un bloque intermedio bajo Pero bueno Y Gené tiene que ir a presionar Va a presionar Si Gené tiene que Jugar con el delantero En el centro del campo Va a jugar Y si luego tiene que Pogarse un repliegue Y retroceder varios metros Con la velocidad que tiene Y con la potencia que tiene Lo va a hacer Por eso Gené Es mi defensa favorito Y si me gusta Gené Pues evidentemente En la línea de medios Vamos a meter A un futbolista Que es igual de intenso que él Que es Marc Cucurella Sé que habrá muchos Que os gusten Futbolistas un poquito más técnicos Yo de hecho lo he pensado Estaba pensando Y va a ver a quién meto Pero sinceramente Al final Marc Cucurella Es a mí el futbolista Que más me gusta Porque cada vez que le veo Me emociono Es verdad que A ver Yo cuando juego al fútbol Pues me asemejaba más Con esta clase de futbolista Yo soy un futbolista Que técnicamente Soy bastante malo Y en lo que más puedo destacar Es en el compromiso Es en el trabajo Es en la presión Es el pelear cada balón Entonces me siento muy identificado Con esta clase de jugadores Y es el caso de Marc Cucurella Pese a que él pasó por el Barça Donde ha destacado Ha sido en equipos De mucho más trabajo Como el Eibar Como el Getafe Y la verdad es que Es una bestia Es verdad que Pues eso Se le echa mucho de menos A algún recorte guay A algún centro Y tal Yo lo que veo Muchas veces que hay en la colisión Es que le falta confianza Para tirar Prefiere siempre pasar a tirar Cuando está dentro del área Tiene opciones de tiro Muchísimas veces Y prefiere pasar No se la juega tanto Pero evidentemente A nivel defensivo Es alucinante O sea es verdad que Le da lateral izquierdo Y varios partidos Se juegan lateral izquierdo Pero para hacer esa presión alta Es brutal Es brutal El bono de Marc Cucurella Pelea cada balón Es que le ves corriendo Igual en el minuto 5 Que en el minuto 93 Y es que es espectacular O sea Cucurella Se deja el alma Es el alma del equipo Junto con Yené para mí Y claro Pues en un equipo de Bordalás Evidentemente Todas sus virtudes Se iban a catapultar Y así está Marc Cucurella Para mí Uno de los jugadores De la liga de este año Y espero que siga así No sé cuántos años Va durar en Getafe Pero desde luego Que es un futbolista Que a mí me flipa Y pasamos a la delantera Evidentemente Tenía que ser Otro futbolista Muy intenso Llevo su camiseta El Chimi Ávila Hasta que se lesionó Estaba haciendo Un añazo Un añazo No es Asuna Creo que llegó a ser El cuarto pichichi Y se dice pronto Y la verdad es que me flipa Además hace poco Ví su documental Es un futbolista Muy muy humilde De gustos sencillos Y que se le deja todo En la cancha Como él dice Y es que a mí me flipa O sea me encanta Que un futbolista Sea guerrero Pelé cada balón Pese a que el Chimi No es muy alto La cantidad de goles Que ha metido de cabeza Recuerdo uno Creo que fue el Celta Que se tiró en plancha Casi a ras de suelo Que era más fácil darle Con la pierna Que con la cabeza Pero no así se tiró Y es que son futbolistas Que tú sabes que lo viven O sea que lo viven Que disfrutan de su pasión Y que les encanta competir Y a mí es algo que Eso me gusta muchísimo O sea sé que Hay futbolistas técnicos Que son mucho mejores Pero a mí lo de competir O sea que Que pelees cada balón Que luches Porque tu equipo quede mejor Pese a que es un equipo Bastante humilde O que por ti mismo Por querer superarte Sigas luchando Corras el minuto 70 medio muerto Y vas con todo a sprint Que te dejes todo por ti Por tus compañeros Es algo que me maravilla Y si además Metes goles Como los que mete el Chimi Ávila A base de meter el pie A base de pelear De vez en cuando A veces de romper el espacio Porque es un jugador Que es bastante rápido Pues a mí me gusta Me gusta muchísimo Esta clase de delanteros Y fijaos que me tengo jugadores Que técnicamente no son muy buenos Pero que evidentemente La entrega El trabajo y la intensidad No se las quita nadie Y es con lo que yo me siento Representado en el fútbol Quizá por eso me gusta Tanto el Getafe Quizá por eso Yo nunca he infravalorado Tanto el Atlético de Madrid Y el Cholo Simeone Es de mis entrenadores favoritos Y es mi forma de entender el fútbol Evidentemente yo he visto igual Con un equipo de Guardiola Con el equipo de Setién Recuerdo las palmas de Setién Que me gustaban mucho Pero es verdad Que como todo el mundo Habla de eso Yo intento irme Como a la minoría Muy entre comillas Y pues también me siento Identificado con equipos Que tienen que defender más Salen más al contraataque Recuerdo el Leicester De Ranieri Que al final era un equipo Muy parecido Un bloque defensivo muy bueno Y luego jugadores habilidosos Que arriba te daban gol Y quizá pues Me siento identificado Un poquito más Con ese aspecto defensivo Porque creo que se prima Demasiado el ataque La defensa está súper Infravalorada Y para ganar Hay que atacar Pero también hay que defender Por eso yo creo Que meto a estos jugadores Sin más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que es una opinión personal Vosotros podéis dejarme En comentarios Qué pensáis vosotros Qué os gusta Qué futbolistas os gustan Por línea Y si veo muchísimo Muchísimo apoyo Si dejáis un like Si os suscribís Y si petáis la cajita de comentarios Dentro de poco Os puedo hacer Mis cuatro jugadores Por línea de futbolistas De toda la historia Que yo haya visto Juegos retirados Son los retirados Intentar hacerlo solo De futbolistas Que se hayan retirado También podemos hacer Onces históricos O el once actual De jugadores Que a mí más me gustan Podemos hablar De los cinco porteros Que a mí más me gustan Los cinco centrales Los cinco laterales Todo esto Porque hay un montón De vídeos que quiero grabar Pero claro Para eso necesito tu apoyo Y como digo Pégalo en el like Suscríbete Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Que nos vemos en el siguiente ¡Gracias!